pacho malo y el escándalo conveniente por santiago ángel rodríguez permítame contarle una historia apreciado lector esta semana le escribí por mi propia voluntad a un fiscal que conozco como fuente desde hace varios años lo busqué porque me enteré por los informes de otros colegas y tremendamente amplificados por rtbc que había investigado en un primer momento el caso de pacho malo y los agentes del cti de caldas que denunciaron a la vicefiscal mancera en las publicaciones en horario estelar del noticiero de holman morris que hoy no funciona como un bien público del estado sino como un bien público para el uso personal del gobierno la hipótesis era una clara y contundente la vicefiscal marta mancera estaba encubriendo a un peligroso narcotraficante llamado francisco javier martínez ardila alias pacho malo martínez ardila era al mismo tiempo coordinador del cti en buena aventura la razón dos agentes del cti de caldas habían informado a mancera sobre el hallazgo en una de sus investigaciones de que el coordinador de buena aventura estaba relacionado con varios grupos de delincuentes dedicados al narcotráfico los agentes grabaron ilegalmente una conversación a mancera y al fiscal barbosa cuando ambos se acercaron a visitarlos para darles sus condolencias porque el agente en mario herrera fue asesinado en marzo de 2021 en el cauca luego de que fuera secuestrado por las disidencias en hechos lamentables una vez tuve mi primera conversación con mi fuente directa quien había investigado el caso me sorprendí hay una enorme secuencia de hechos serios para dudar de las conclusiones de la investigación y más bien pensar todo lo contrario tras el asesinato el agente herrera en cauca la fiscalía tuvo que abrir una investigación contra los agentes pablo holaños y fabio gonzález por una denuncia anónima que llegó al ente acusador aparentemente la denuncia era de otro investigador de caldas uno de los informes de prensa señalaba que los pobres agentes habían terminado empapelados tras denunciar a mancera como si se tratara de una persecución pero no contaba que estos se encontraban en etapas de audiencia de juzgamiento por los delitos de concierto para elinquir falsedad ideológica en documento público fraude procesal peculado por uso y tráfico fabricación o porte estupefacientes tampoco señalaban con el mismo rigor que la intermediaria de la denuncia de los agentes era la vicefiscal angénica monsalve imputada por concusión y con todas las razones para querer tener una venganza frente a barbosa y mancera luego tras mi insistencia con el fiscal del caso pude acceder al expediente de los agentes y la sorpresa fue aún mayor los próceres que denunciaron a mancera con la ayuda poco interesada de la fiscal gonzalve no fueron empapelados por denunciar valientemente a la cúpula de la fiscalía la verdad es que fueron señalados explícitamente por los narcotraficantes jason andrés garzón olguín y carlos hernando loaiz zapatiño ambos condenados por tráfico de drogas de utilizar las agencias encubiertas que les eran autorizadas para transportar droga a narcotraficantes encargas esta droga era comprada por los propios agentes a la guerrilla en regiones del cauca con la ayuda de informantes que terminaron prestándose para hacer negocios ilegales los agentes presuntamente daban algunos positivos simulados en incautaciones y usaban sus agencias encubiertas para transportar la droga cobrando una tajada a los narcos a los que llegaban por la conexión de los infiltrados tan grave es su caso que varios de sus propios compañeros dieron declaraciones juradas asegurando que falsificaron informes con sus firmas que ellos nunca estamparon en los documentos esto para lograr las agencias y poder hacer los viajes al cauca hasta que asesinaron al agente herrera los agentes del CTI presionados por la investigación en su contra ya sabiendas de lo que podría venir grabaron a mancera y barbosa cuando fueron a visitarlos por la muerte de su colega y les dijeron informalmente de la existencia de pacho malo una cuartada perfecta para alegar una persecución posterior luego un fiscal cometió el error porque él deberá responder de pedir que se modificara ese nombre en el informe de los investigadores porque no tenía que ver con sus hallazgos del narcotráfico caldas y se temía una filtración a la prensa en conclusión los agentes del CTI de caldas están procesados por narcotráfico fraude procesar y falsificar documentos con abundante evidencia en su contra el informe en el que mencionan a pacho malo no fue enviado a la fiscalía pero sí rápidamente a los medios que podían impactar con la historia y quien hizo la intermediación de su denuncia contra mancera con una grabación de manual por la fiscal Angélica Morsardi a nadie le pareció extraños estos hechos pero en la historia contada parcialmente se prestó para que en la corte suprema de justicia casi hubiera una irrupción en una protesta promovida por el presidente alegando que no podía quedarse como encargada una fiscal acusada de proteger a un narco la verdad es que esta historia es más sobre unos narcos tratando de cubrirse a ellos mismos con la ayuda proclive de un sector de la prensa al que sólo le interesan sus peleas personales querido lector lo crea por favor en las versiones parciales